Como te sigo en la espalda, que diría que te llevo tu corazón, que soy tu comida. ¿Quién es ella? ¿Oye, y tú? ¿Has quedado en la noche? ¿Qué pasó en la noche? ¿Una viola llamada? ¿Aquí salió? ¿Una violación? ¿Y tú se empezaba? ¿Una violación? 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 Papas, ¿la gente? ¿Tienes en la ley? No, el exegue. 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 ¡Oh, papá! ¡Aprenderé! No, en su patria, prenderé al campeón. developo chiquitín. No puedo estar con una familia normal que nunca se pelea. ¿Por qué siempre se puede hablar? ¿Por qué no? Yo no lo quiero, no puedo hablar de la chave, no. No entiendo, está llamando. ¡Aló! ¡Aló, María! Dime, Julia, ¿qué pasó? María, ¿por qué te puedo extrañar? ¿Qué pasó? ¡No, nada! ¡No ha pasado nada! ¿Cómo se la va a manifestar? Mejor no pasamos a ver que te vas a divertir mucho. ¿Qué dices? Pero no es muy bien también con esa mujer si no le puedo decir para salir. Dile que vas a ir a hacer un trabajo. Porque crees que me vas a dar, si no te vas a pertenir, María. Ya me estaba bien voy a decirle que entonces a qué hora he pegado el cine y a la hora voy a pasar con ti. A la siguiente, yo voy a estar en el policía. Señor, vamos. ¡Bien! ¡Eh! ¡Bien! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.